¡Adiós! 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 Vive en un mundo marginado, lleno de desolación, donde el hambre su inocencia ya le robó. Porque sabe que en esta vida, a pesar de su corta edad, sabe bien que si no trabaja, no comerá. Dice... Sueña que ya no vive en la pobreza, que hace mal enferma no llora de tristeza. ¡Adiós! 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 Dice... 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 Dice...